Y aquí, 5 cosas que seguramente no sabías de Felipe Calderón. Número 5 Peter Jackson, director del Señor de los Anillos, lo solicitó para interpretar a Smigel. Número 4 Le gustan las piñas coladas, las caminatas largas bajo la lluvia y saquear a la nación. Número 3 En su solicitud de ingreso al PAN, en la casilla de sexo, puso, sí por favor, con dos padrecitos. Número 2 El museo de Madame Tussauds hará una figura de él. Se estima que derretirán hasta 3 velas de posada para hacerlo. Y Número 1 Se reúne con la mafia cubana de Miami al servicio de la CIA. Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Gracias por ver el video.